La justicia peruana ya tiene un nuevo aliado. La empresa AENSA, antes llamada Graña y Montero, firmó este 15 de septiembre un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía y la Procuraduría y ponen aprietos a sus ex directivos involucrados en actos de corrupción. Así, la compañía AENSA colaborará con la justicia y entregará pruebas o información de mayor relevancia sobre el caso Lavallato. Esta empresa ya ha reconocido que Graña y Montero, junto a sus dos subsidiarias, G.I.M. y Concar, ha cometido delitos de corrupción en 16 proyectos ejecutados en nuestro país, como el gasoducto surperuano, la carretera Irsa Norte, la carretera Irsa Sur tramos 2 y 3, la vía expresa sur de Lima y la línea 1 del metro de Lima. Esta confesión se da dos años después de que el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmara ante el equipo especial Lavallato que Graña fue su socio clave en el pago de coimas para ganar las licitaciones de obras públicas. Esta es la segunda vez que una empresa se somete a la colaboración eficaz. La ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero recordó que la primera en someterse fue Odebrecht. Antes la legislación de la colaboración eficaz estaba diseñado o elaborado exclusivamente para las personas naturales, pero evidentemente la delincuencia avanza y nos damos cuenta cómo las empresas jurídicas son utilizadas para cometer estos graves delitos. A Ensa deberá pagarle al estado peruano un total de 480 millones de soles como reparación civil por el perjuicio que causó esta empresa en 16 obras. Estos 480 millones de soles no tienen nada que ver con los 60 millones de soles de reparación que pagarán los señores Graña Miro Quesada y Graña Cuña, quienes también han firmado acuerdos de colaboración eficaz. Que los directivos se acogen después, se acorralados por los medios de prueba que salen en su contra y que determinan su participación delictiva. A Ensa deberá cumplir la colaboración eficaz. De no hacerlo se rompen las relaciones con el sistema de justicia. En esta negociación con A Ensa hubo más condiciones que no se tuvo con Odebrecht e incluso la empresa brasileña podría dejar la colaboración eficaz si sí lo desea. De ser así, no habrá garantía que vele por los intereses del Estado. Pongamos que con el tiempo decide ya no declarar, el año que viene ya no, me cansé, encima yo ya no trabajo en Perú, trabajo en otros países, no tengo necesidad de declarar, incumplo. O incluso puede suceder también de que la empresa entre en liquidación, desaparezca. Ahí lamentablemente hay cosas que ya no se van a poder revertir. Lo que tampoco hizo la Procuraduría fue obligar a Odebrecht a desistir de cualquier demanda contra el Estado peruano. En cambio, A Ensa no puede iniciar un proceso penal o judicial en instancias nacionales o internacionales. Eso permitió luego que Odebrecht nos demandara ante el CIAVE una enorme indemnización por el tema gaseoducto. La colaboración eficaz es el camino a la salvación de A Ensa e incluso se podría extinguir su pena, pero todo dependerá de la calidad de información que le brinde a la Fiscalía. Sin embargo, para los que todavía no se acogieron a la colaboración eficaz, les espera un camino oscuro y hasta una pena de entre 15 a 30 años de prisión. Ellos pueden cambiar su propio destino. Johanna Hualpa, Nativa Nos Conecta.